Este video es presentado por Shittaker Creator Team ¡Hola, parceros! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Los Maestros del Misclip. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmos. Este video es presentado por Shittaker Creator Team. El día de hoy te traigo una super noticia que para mí, en mi punto de vista, va a cambiar de forma ostensible la mecánica del metajuego dentro del universo de Sunshine Awakening, King of the Zodiac. Así es, mis parceros, les hablo de las mecánicas, de una mecánica que se descubrió el día de ayer, el cual se la voy a mostrar ya en video para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. De antemano le doy todos los créditos a mi gran amigo, mi parcero, mi mentor, no a mi Oron, al cual le agradezco muchísimo por brindarnos tanto y apoyarnos y enseñarnos tantas cosas. Así que los dejo en compañía de este clip para que vean y descubran junto a mí lo que se nos viene. Y ahora, el momento de la verdad, damas y caballeros, vamos a tarjetear y... Si, si se puede. ¡Guau! ¡Tarjetear y de Milo Invisible! ¡Chao, Canon! ¡Chao, Milo y Milo! ¿Ustedes han dado cuenta que esta bug igual animación de Milo? Porque cuando tiran los antares salen cuadrados morados. Si, se ven los pixeles, o sea, no está bien hecha el renderizado del ataque. Si, pero... ...de estas cosas aquí en vivo, muchachos. ¡Guau! Causa, va a causar muchos problemas a Canon, a Milo... Listo, eso era lo que quería ver, nos vemos ya. Prestor, cuídate, amigo. Gracias por siempre, por toda tu ayuda, bro. Gracias, bro. Bueno, mis parceros, ¿cómo lo pueden ver? La exclamación de Atena, el Milo de la exclamación de Atena, puede hacer target, puede hacer objetivo a caballeros que estén ocultos. A caballeros que tengan la timidez de Afrodita, a caballeros que tengan una pasiva que los oculten como Canon de Géminis, como el mismo Milo divino y como el mismo Alon, cuando baja en cierto porcentaje de vida y automáticamente se esconde. Esto, a mi parecer, está espectacular. Y generará unas mecánicas de juego impresionantes. A mi parecer, la llegada de esta unidad, además de que puede restringir la acción de movimientos básicos, va a cambiar para siempre el metajuego de Sansego Waikinkino de Zodiac. Así que deja tu comentario en la cajita y dime qué te parece. ¿Cómo lo ves? ¿Te gustaría tenerlo? ¿Y cómo piensas que va a llegar para ser armado un full 5555? ¿O va a tener unas mecánicas en las que no vamos a tener que gastar todos nuestros recursos para poder tener una súper exclamación latina? Sin más, los dejo diciéndole gracias totales y dándole todos los créditos al parcero Nómido de Honor por este descubrimiento. Los dejo ahí. Hasta la próxima. Sean felices. Galvaja les dice. Nos vemos. Este video fue presentado por siастió que el Tirito tiene.